Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con lo que es la hora retro donde vamos a estar compartiendo el Metal Slug 4, así que continuamos con la saga de Metal Slug dicho todo esto, vamos a comenzar este cuarto episodio de lo que es Metal Slug chicos ahí estamos, vamos a pausar un poco, lo noto fuerte aún ahí está, a ver, bueno ahí está ahí está, ahí está, ahora sí tenemos una doble ametralladora, está buena le hemos obligado fea acá no vamos a poder alcanzar esto, no tendríamos que haber destruido el auto pero bueno, en definitiva lo terminamos destruyendo bueno, acá tenemos la ametralladora clásica ahí está, perfecto matando a los viejos ahí estamos, muy bien perfecto oh, por está paviando para ver si podía llegar allá arriba me acaban de acabo de perder todos los viejitos que tenía que capturar muy muy feo debía bajar el volumen al al micro o sea, a los auriculares bueno, acá seguimos con uno de los rehenes perfecto bueno, ahí llega compañía muy bien bueno, muy bien que no nos toque una granada nada pollito perfecto este que trae sandía sandía y este brócoli nunca trajo nada bueno, algo bueno es poder ocultarnos acá pero esto no va a durar para siempre si no lo derribamos a tiempo al rojo acá la protección la vamos a perder ahí está quedando con uno para arriba como tiene que ser ah, pero que bravo que está ahí está, puto y tu puta madre ahí está, muy bien ahora tenemos uno de estos bueno ahí estamos estamos pasando la lo que es la primera fase muy bien perfecto 10 felicitados bueno, acá tenemos 13 en las armas vamos a tener que cuidarnos, eh y estamos muy bien ahí estamos donde la caña a esto Ahí está Bueno Primera fase de De pantalla Completada Perfecto Fase 1 Completada, misión 1 Ahí está, vámonos Vámonos Ahí está Como pueden ver ya Tiene un poco más de gráfico Van a aparecer nuevas armas Nuevos vehículos Para desplazarnos Eso está muy, muy bueno chicos Voy a ayudar con un par de granaditas Bueno, acá podemos agarrar el El tanque este Como les decían los vehículos Ahí estamos tiroteando Perfecto Ahí está Vámonos Ahí está Muy bien Perfecto Lo perdí como un pelotudo El tanque Solo Ahí está A ver si me da algo No, no me dio nada Ahí está Perfecto Ahí está Perfecto Bueno Continuamos Por este lado Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Uy, de pedo No, no, no Nos cayó la granada esa De pedo No nos cayó esa granada Bueno, pero ahora La vamos a ver muy fea acá Ya sabía que esto Tardo o temprano Nos iba a tocar No logramos darle con la Lo de puta Bueno, ahí caíste Carajo Bueno Por lo menos No encontramos armas Bueno Ya acá A montarnos en el vehículo Para continuar Tenemos 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 esto Muy peligroso Bueno, perfecto No nos van a dar Tan fácil Ahí está Cambiamos de shinga Al shinga cambiamos Hijo de puta A la mierda Te moriste A la mierda Imposible Esquivar ese torpedo Que nos acaba de golpear Esquivar ese torpedo Ahí está Bueno, ya llegamos A la parte esta Esta jodida parte Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Uy, me comí la bala del tanque Maldita sea Ahí está chumasinga Bueno, acá se repetió el el truco este a ver ¿me deja atrás? no, no me deja atrás bueno, ahí sí, en el 1 lográbamos sacar dos personajes ahí y acá se vuelve a repetir chicos perfecto, nos montamos en el en el Tancurrio ahí estamos avanzando, rapidito que no nos toque la moral atropellando todo el que joda uy, tratamos de esquivar pero lo más imposible gusta el tiro choto que tenemos sí, matame, eso es, matame, matame el tiro choto que teníamos me cago en su puta madre no podíamos hacer nada con ese tiro ahora viene el combustible cuando no lo necesitamos bueno, este viejo, ¿cuántas veces lo vamos a matar? a ver jodido el viejo este les gusta que lo maten ahí estamos, ahí estamos oh, la madre que te parió tan bien que la llevábamos, che bueno, pero tenés que tirar para este lado o no para el otro lado ahí le bajamos todo oh, la puta madre estoy muy expuesto oh, pero con qué me tiró, digo yo, claro ahí está el cañón yo pensé que me tiraba bomba no más pero me está apuntando con el cañón también ahí viene la poderosa bala de cañón y su puta madre ahí está ahí está si no iba a durar tanto completamente destruido bueno, el viejo ese le gusta que lo maten, ¿eh? ya lo hemos matado, no sé, pero este es el 4 ya lo hemos matado un par de veces al cabrón hasta incluso creo que en el 2 o en el 3 se lo comió un dinos... se lo comió un la ballera Wilbur bueno uy, casi me toca casi me toca una granada, ¿eh? ay, ay me gusta más prender los fuegos, ¿eh? uy, no vi el tanquecito no vi el tanquecito que se aproximaba ahí está ahí está continuamos ¿viste? malísimo el tiro de este malísimo el tiro de este y bueno, seguimos encontrando este uy, muy expuesto, muy expuesto, muy expuesto, chicos ahí está y por arriba ahí está, muy bien pero tan bien que la llevamos y nos pasa eso muy feo, muy feo se asustan los viejos porque los ven ahí está oh, la puta madre no podemos pegar una no podemos avanzar 10 metros que no nos caiga en un tiro cago en su puta madre ahí está bueno, ¿y ahora? creo que tengo que saltar bueno, ¡ay, ay, 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 ay! está persiguiendo oh, no me dejó tirarle todas las granadas qué cabrón voy a matar a pura granada cabrón no, ahí se me terminaron ahora tiro encima encima que es difícil el cabrón tiene un tiene un un helicóptero que lo está protegiendo muy jodido cabrón vamos a derrubar esto oh, pero si salté cabrón toma, toma, toma ahí está ahí está bueno, este viejo sigue apareciendo lo hemos derrotado un montón de veces y el cabrón sigue apareciendo vamos a tomar un traquito de agua mucha calor mucha calor hay que hidratarse oh, la puta madre che dejate joder me sopló la nuca con el cañonazo que me metió bueno, acá tenemos otro vehículo está buenísimo lo lamentable de esto que no tiene protección como el como el tanque pero está bueno porque de esa forma no 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 lo pueden quitar uy, miren casi casi que me da de vuelta oh, la puta madre ¿para qué me corro para atrás? ¿para qué me corro para atrás? bueno, hacemos diez pasos y quedamos con uno para arriba esto es como como World of Tanks qué manera de quedar con uno para arriba vamos a seguir por acá a ver qué nos dan no, mandamos un mapa adentro bueno sector momias ¿qué le pasa a este? ahí estamos ahí estamos hay una combinación del dos parece ser porque tenemos que matar momias me acaban de quitar el el transporte ah, que se complicó cuántos viejos en la pantalla oh, pero qué rápido te te convierten acá estos cabrones bueno acá directamente me escupió uno de estos mosquitos asesinos ahí está oh, la puta madre con tantos viejos te tienen que te tienen que matar te tienen que matar no queda de otra con tantos viejos tirándote porquería te tienen que matar yo me vine para acá para que me fuera tan fácil porque yo por acá no había venido antes había venido me había ido por arriba y realmente por arriba es jodido también oh, me acaban de bueno, yo voy a ver si acá paso o no paso no, no tengo que matarlo ya estoy convertido en en momia ah, pero qué jodido por el otro lado no era tan jodido chicos lamento no haber ido por el otro lado bueno, uy casi me convierte la momia esa bueno bueno no tengo ah, sí no tengo ahí tengo para ahí está oh, me cago en su puta madre dame algo, dame algo no, no me des nada no me des nada al pedo me vine por acá chicos me cago en su puta madre tan jodido van a ser bueno, aquí encontramos uno viejito bueno, ya no nos da más nada porque no apareció más nada ah, perfecto bueno, de última convertirse en momia no está muy choto bueno, a ver a ver si me deja me deja avanzar bueno, por fin salimos de este lugar maldito lugar por fin salimos de este maldito lugar tira rayos láser o sea que los dos caminos te llevan al mismo lugar perfecto ahí estamos me cayó de lecho en la cabeza ahí está granaditas, granaditas, granaditas uy, me choqué el misil uy 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 uy, la mierda culo para arriba creo que con esta granada tengo que matarlo ahí está perfecto bueno bueno chicos no sé cuánto estará haciendo de calor esta tarde pero está muy caluroso no es mal que tenemos la agüita cerquita bueno mission 5 uy uy de pedo no, no uy que tengo que hablar que tengo que hablar a veces que cada vez que abro la boca es para que me maten increíble pero real acá te saltan te apuñalan te de todo te hacen esto cabrón uy que cerca pasó así me voy por abajo bueno tomamos un ascensor un ascensor suco ahí estamos desplazando un ascensor bueno en el momento la llevamos bien estamos durando un poco más imposible esquivar esas dos granadas cuando nos quedamos como marmotas al medio mirá vos mirá vos mirá vos ay mi cara mi cara oh no no podía no podía esquivar tanto che ahí estábamos uy justo que me levanto me como una granada una una cosa esta de las bazookas justo que me levanto justo 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 bueno a matar un poco más de pirata granadas no tengo más de pedo me llamo Juan que tenías que levantarte yo pienso que tendría me diría que tenía una barrita de energía la rida acá una barrita de energía así como la barrita de bueno ahí me caí claro tengo que saltar sobre los contenedores una barrita de energía así como tenemos la barrita de energía del tanque así exactamente así tener una barrita de energía en mi opinión esto es pura opinión mía justo que voy a agachar mentira con la granada con la bazooka que hijo de puta bueno creo que estamos llegando a lo que es al al monsu ahí está sí llegamos a lo que es nos quedó un pedazo del barco no más pero si estaba tirando las granadas cabrón dejame ir para arriba bueno estamos en una posición que no nos están dando con la con la con los misiles que está tirando una locura pero que están viniendo ahí sí iba uno arriba y otro adelante era imposible esquivarlo chicos yo lo quise esquivar pero no pude ah cabrón bueno ahí está por fin culo por arriba este desgraciado misión 5 completada así que nos queda la misión 6 y ya estaríamos pasando este metal es look 4 ahí está bueno acá nos tenemos que tirar estilo misión imposible bueno así estilo misión imposible los muchachos vieron misión imposible nos tenemos que tirar estilo misión imposible vamos a hacerlo ahí ya está bueno ese ese que había agarrado ahí es una porquería ese tiro ahí y este también que hago con esto que hago con esto bueno este por lo menos más pasable uy nos dieron este va a saber que de un tiro los dejás culo para arriba pero como escuchame una cosa como podés no tenés para tirar para arriba tenés que moverte para arriba para poder tirar o sea que todo el que viene de arriba es fácil que te mate menos mal que llegamos abajo menos mal pero ya estaba renegando eh ahí estamos no mal puto bueno acá vamos a tener que sufrir un poco para llegar a la final ahí está ya se tiran a matar ahí está perfecto vámonos venchel me gusta el venchel esperando fuego a todo al venchel no hay no hay no hay quien quien lo resista ni las momias ni los zombies nadie uy me cago un tiro ese de azul vení para acá hijo de la gran 7 hola puta madre uy me convirtió en un monito somos un monito una mona mejor dicho porque es una chica oh a la mierda entre las explosiones y el viejo que te tira que no ves la bala azul que te va a matar que cabronche yo tirando las granadas como un pelotudo oh la madre que te parió a colmo eso es como que te buscara esa porquería que te tira es como que te buscara ahí está nos llevamos un shinka bueno no sé no sé qué carajo me mató esa porquería seguramente pues ahí está uy de pedo alcanzamos a esquivar como es el disparo ese que nos venía persiguiendo bueno encontramos el tanquecito el tanquecito bonito bonito ahí está estamos curados con el tanque nos tocan y quedamos por arriba bueno vamos a ver si encontramos combustible para reparar el tanque uy lo terminamos perdiendo no mal tanque tanque uy me quedé sin granada tiro muchas granadas yo chicos a todo el pinche mundo le tiro granadas ahí estamos uh las cabezas explosivas pero si no cuando no es una cosa la otra acá ¿para qué agarro este tiro si había agarrado el otro a la mierda este hasta cuándo hay que matarlo hasta cuándo hay que matarlo este cabrón te estoy dando te estoy dando hijo de puta menos mal que no me mataste me caga golpe levantate levantate boluda oh la puta madre increíble ah bueno este es una especie de de robot y la otra vez cuando lo habíamos matado era una especie de era un clon extraterrestre o algo así o sea nos va apareciendo pero siempre hay una explicación una explicación por qué aparece el tipo esta vez era un un extraterrestre bueno este sector ya quedó culo para arriba ah bueno como podemos tirar la granada para el otro lache huyu ahí está perfecto este hay que tirarle al medio uy los láseres bajan bajan los láseres acá te cortan al medio ese es el tema voy a perder todas las vidas acá sí pero lo voy a matar con la granada porque no queda de otra te parte al medio ahí está no fue tan difícil matarlo bueno nos tomamos el palo hay un compañero que nos dice por acá por acá hay que escapar bueno esto se está yendo todo el carajo así que no vamos a perder tiempo y nos vamos nosotros también que no nos alcancen las explosiones ahí está perfecto y hemos completado otro Metal Slug el número 4 y es una saga que tiene muchos muchos Metal Slug y tiene 9 continuas demasiado bien y no solo eso que tiene especiales como el X el doble X y los plus que son parecidos pero van cambiando algunas cositas ahí están todos los muchachos comiendo dándole al Morphe y ahí el final chicos bueno esto fue Hora Retro chicos con Metal Slug 4 en español para toda la familia así que nos vemos en la próxima chicos un abrazo para todos hasta luego que quito